La música romántica Maldita Primavera y Ángel Yuridia Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera como si el amor doliera Y aunque no quieras sin querer lo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme? Pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Veo que a su paja sonrejó Ese beso que no pasa de un beso Una caricia que no Suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras sin querer lo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Poderá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme? Pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldices solo a mí Me maldices solo a mí La maldita primavera